Día 60. Sheline agarra comida para ella. Evan construyó un poco la casa y puso unas camas. Y Axel pudo agarrar mucha madera para hacer el siguiente. Ok chicos, vamos a hacer el siguiente piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A dormir Evan! ¿Qué? ¿Cómo podemos dormir? ¡Hay monstruos! ¡Ay! ¿Tenemos que matarlos? ¿En serio? ¡Queremos dormir! ¿Qué va a pasar? ¿Tiene? Sí, hay muchos aquí ¡Pégale! ¡Ahora voy yo! ¡Pégale Aura! ¡Me mata! ¡Buena! Creo que ya nada más Ya vamos A ver A ver ¿Si o no? ¡Ya! Ok chicos Ya arreglamos esto ¡No! ¡No! ¡Evan! No, no vi Lo siento Lo siento, lo siento Murió Evan Este no lo había visto Estaba arriba Estaba hasta arriba ¡Eva te ayuda! ¡Maldito huevo! ¡No te trabes! ¡No! 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 ¡Ya iba contigo! ¡No te mataste! ¡Me mataste! ¡Víjate! ¡He morido eh! ¡Me has morido eh! ¡¿Qué pasa?! ¡Que te pegan! ¡Va a pegarle yo! ¡File! venga este arco es muy pobre igual tuya evan, tu casi no hiciste nada de divertirante Gracias por ver el video